La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo está en Palestina ¡A la intifada! 6 millones de judíos aniquilados de la forma más cruel un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia hay que aprender Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés colonizando territorios palestinos de nuevo atentando la sensatez Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Yahvé ¿Quién es tú si te echarán de tu casa sin derecho a resistar? Pisoteando tu cultura sumergido en la locura por vergar la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio la pulencia de Israel con un gobierno prepotente preparado para la guerra por tú ya sabes quién Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Yahvé Mientras unga mala Brunano comme la Cisbordania en Atahu оставí en Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fue ese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fue ese goleán ¡Incipada! 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 ¡Liberación! No confundan mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún Dios No diferencio las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión Solo cantenan el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder Palestina sometida a la más cercana, las violas, la opulencia de Israel ¡Cuántos, cuantos! ¿En nombre de quién? ¡Cuántos, cuantos! ¡De Israel! ¡Cuántos, cuantos! ¿En nombre de quién? ¡Cuántos, cuantos! ¡De Israel! ¡Piedras contrabalas! ¡Un reloj de tu forma! ¡Aquí está tan bien, hasta hoy que de Israel! Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fue ese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fue ese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fue ese goleán ¡Viva Palestina Libre! 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 ¡Viva Palestina Libre!